Este jueves inició la etapa nacional de los Juegos Escolares 2023 en las disciplinas de combate en la que están participando unos 200 estudiantes de los colegios públicos del país. Como cada año realizamos lo que son los Juegos Nacionales, para que estos niños participen en este evento primero tienen que hacer una eliminatoria en su territorio, que lo hacen a nivel escolar con colaboración del Ministerio de Educación. Todos los clasificados o campeones de sus territorios vienen a participar al nacional. Este 18 de mayo estamos haciendo esta inauguración con los Juegos de Primaria, pero también ahorita lo destacado es los Juegos Intermedios, que es de la edad de 13 a 14 años y estos van a ser clasificados para el Codicader, que son los Juegos Deportivos Centroamericanos para los estudiantes. Y como nosotros vamos a hacer sede, nosotros vamos a hacer sede en el mes de septiembre, tenemos fecha como para las fiestas patrias, lo pensamos, lo propusimos hacerlo. ¿Qué disciplinas son las? Tenemos ahorita lo del intermedio, pues resaltar que las disciplinas son las de combate, el Judo, el Karate, el Taekwondo y la lucha. ¿Qué permiten estas disciplinas? Y más que todo, pues lo que es el deporte de combate, son deportes que requieren y promueven mucho lo que es la disciplina, el respeto, todos los valores en sí, desde las edades tempranas en los niños. Acá tenemos en el gimnasio dos deportes, tenemos el Judo y tenemos el Karate. Hay aproximadamente unos 60 niños entre los dos deportes. Bueno, a mí me parece muy excelente porque nos desarrollamos más y nuestra mente está despegada de otras cosas. Y me siento muy feliz porque el Judo me gusta y para mí yo quiero llegar más alto, quiero llegar a ser campeona y me gustaría que los demás también les pudieran sentir eso. Bueno, yo practico la disciplina de Karate, tengo año y medio practicando acá y pues la verdad que es una experiencia muy bonita saber que estoy acá con mi esfuerzo, que no es fácil llegar acá y que tengo que dar lo mejor para poder ir avanzando paso por paso. Para Noticias 12, Luisa Centeno.